Gracias 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 Yo también quiero darles las gracias Porque con cada pase, con cada jugada, con cada remate, con cada atajada, con cada gol Hacen que nos unamos más como país Seamos realistas, con el desempeño del mundial anterior subimos la vara Y esperamos un gran desempeño también en este mundial Tenemos sed de gane Queremos demostrar de que está hecha esta camisa Queremos enseñarle al mundo que significa el pura vida Y nos queremos ir de este mundial por la puerta grande Gracias, porque cuando ustedes saltan a la cancha, todos nos ponemos los mismos colores A pesar de que somos un país pequeño, nos sentimos gigantes porque somos gigantes Gigantes en democracia, gigantes en ambiente, gigantes en paz y también gigantes en fútbol No solo fue el logro de 11 jugadores o de 23 Fue el logro de 5 millones de gargantas que juntas gritaron y celebraron aquellos triunfos Y fue el globo entero el que celebró con el país más feliz del mundo Y les digo algo Puede que el campeonato pasado haya sido una sorpresa para algunos Pero esta vez ya todos saben quién es Costa Rica Y por eso lo vamos a dar todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!